¿Por qué hay muerte masiva de abejas en Campeche? Productores apícolas de las comunidades de San Francisco, Suctuc y de Crucero, Oxa, pertenecientes a los municipios de Opelchen y Campeche respectivamente, denunciaron la muerte masiva de abejas en alrededor de 800 colmenas. La mortandad de abejas se reportó desde el 23 de enero y es debido a una intoxicación provocada por el uso de agroquímicos en los campos de cultivo de las poblaciones menonitas. En marzo del año pasado se registraron muertes de las abejas en 4.800 colmenas, lo cual representó pérdidas de 15 millones de pesos. Tras dichas pérdidas, funcionarios de las Secretarías Estatales del Medio Ambiente y de Desarrollo Agropecuario responsabilizaron a los apicultores de la muerte de las abejas, señalando que esto se debe a que colocan sus colmenas cerca de los campos de cultivo donde se realizan fumigaciones aéreas. Por su parte, la Secretaría Estatal de Desarrollo Agropecuario atribuyó la mortandad de las abejas a que se hace mal manejo de las colmenas y también al clima frío que se ha registrado en la región en los últimos días. Los productores mieleros exigieron a las autoridades responsables enviar técnicos capacitados para hacer análisis de laboratorio que expliquen la causa de esta mortandad de insectos. Gracias.